Vamos a hablar de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Unas tertulias que mañana jueves tiene ya el punto final, y nunca mejor dicho el punto final, con el fin de curso. Concluyen ya un nuevo curso que este año ha sido, como siempre, muy variado. Nos acompaña esta noche Alfonso Hernández, que es uno de los tres coordinadores de los tres senores que mueven el hilo de las tertulias. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Fin de curso, lo habéis llamado a la última tertulia del año, ¿verdad? Efectivamente. Estamos en un fin de muchas cosas, ¿no? Pues también vamos a meter en el fin de curso, que es una realidad, ¿no? Porque ya nos metemos en el mes de junio, las vacaciones de los chavales, de los colegios, y entonces ya hay otros movimientos y otros campos literarios en los que podemos desarrollar. Y vamos a hacer, bueno, pues como tú bien dices, en ese fin de curso, pues un viaje audiovisual por todas las actividades que hemos tenido en las tertulias durante todo este curso determinado, ¿no? Y que gracias a Loli Tejero, que ha hecho, bueno, pues una especie de mix, ahí me ha metido en un medio, pues todo lo que se ha ido aconteciendo y, bueno, que se vaya a comentar y lo vamos a disfrutar y vamos a vivirlo, pues de una forma especial, pues bueno, para invitarnos a pasar un verano bueno y prepararnos porque el otoño está ahí. Después de 25 años uno piensa, hombre, ya está todo inventado, pero no, siempre dais una vuelta de tuerca para buscar alguna fórmula e incluso este año habéis incluido, pues un vino, un vino de la zona después de la tertulia para que sea más... Efectivamente, y una pasta, vino y una pasta. Para que sea un poco más ahí lo que es después de ese momento final, ¿no? Que la tertulia continúe un poco más compartiendo en un vino, un vino bueno, bueno, pues ya que tenemos, estamos en tierras de nuestro verdejo, pues la ruta del vino está y se ha ofrecido a colaborar con nosotros, ofrecernos un vino, la ruta del vino de rueda, bueno, pues para seguir compartiendo. Creo que son momentos de compartir, son momentos de expresarnos, de vivir un poco entre todos, pues esa infinidad de acontecimientos que hemos tenido durante, yo diría que este año, y que con esto pongamos un poco de verso sereno a las cosas porque el trabajo queda por delante. Alfonso, el cartel que anunció esta jornada, concretamente vemos una cámara fotográfica de una época ya pasada, ¿no? ¿Qué se ha querido con esa cámara mostrar? Pues es una cámara en blanco y negro donde vamos a sacar en ese fin de curso a través de esa cámara que todos la hemos tenido. ¿Quién nos recuerda habernos tenido una cámara como esta? Todos hemos tenido esa cámara en la cual lo plasmábamos y lo reteníamos, íbamos con el rollo que te lo revelaban y te lo ibas guardando. Bueno, pues es un recuerdo, bueno, pues es un poco, es hacer un guiño a esa época determinada que también, evidentemente, la mayoría de nuestros tertulianos somos de una época y lo recordamos esto perfectamente. Hoy, claro, poner un móvil con la cámara, pues sí, se podía poner y lo estamos usando todos, pero creo que es más significativo y más representativo, pues esta máquina, pues no lo sé, Codar o cual lo que había en aquella época. Te voy a comentar un detalle, ¿no? Esa cámara que antes hemos visto es una cámara que puedes incluir un carrete de, creo que eran 12, 24 y 36. Y 36, me parece, ¿no? Exactamente. Entonces, tú vas de vacaciones y con un carrete de 36 fotos tenías para toda la semana. Entonces, ¿qué te pasaba? Que tenías que seleccionar qué fotos, ¿no? No es como ahora... Oye, que me quedan tres. Claro, entonces, seguramente que las fotos, las 36, eran las mejores fotos que te podías encontrar. Y después llegabas a casa y las tenías en papel y las veías y al siguiente año salían las 36 fotos. Pero, ¿qué pasa ahora? Que vas de vacaciones, haces 2.000, 2.000 y no las vuelves a ver. Y a lo mejor ya llegas un día y te puedes ir a buscar, a buscar, a buscar y te encuentras fotos. Entonces, ahora, pero si tenemos esta foto aquí, que no sabías ni que existía. Entonces, yo me quedo con las 36 fotos en papel que con las 36.000 digitales. Y además, fíjate que por detrás siempre hay una nota. Fecha, cuando se hizo, con quien me hiciste, es que evidentemente se veía la fotografía, pero recordando ese álbum de cosas que las teníamos. Bueno, era una época que reflejabas un poco lo que tu ojo veía. Hoy yo creo que no. Hoy lo que vivimos es, y que me perdonen, un narcisismo tremendo. Hay que dar testimonio de que has estado allí. Y parece que si no se ha hecho una fotografía de que has estado allí, ni has estado. A mí me llamaba, leía el otro día en un periódico, el director de un museo que decía, ruego que durante una hora y media, esos visitantes que nos vienen a ver un museo, que por favor, que se abstengan durante una y media de no hacer fotografías. Que retengan en su pupila lo que están viendo. Claro, hay muchos espectáculos que lo que gente, ahora mismamente en los toros mismos, ves una cantidad de gente, pero vive el momento de esa salida a hombros, de ese acto determinado, ese pase. No, no, hay que reflejarlo, que yo estaba allí viendo ese momento. Yo creo que es un poco de narcisismo, pero bueno, son épocas que hay que vivir con herramientas que en una época no hemos tenido y que hoy las tenemos y que hay que desarrollarlas de otra forma. Pero yo creo que hoy es ese momento puntual de decir, yo he estado ahí. Y luego después se lo enseñas o no se lo enseñan los amigos. Pues nosotros en ese fin de curso vamos a mostrar eso, lo que hemos hecho en este curso, reflejado, comentado, disfrutado y brindando por una etapa nueva que tenemos que abrir. Yo siempre he dicho una cosa, y esto es cierto porque lo he vivido y lo he visto. Un campo de fútbol como el Santiago Bernabéu, 90.000 personas, Ronaldo va a lanzar un penalti. Y tú estás pendiente de ver en tu teléfono móvil el lanzamiento del penalti de Cristiano Ronaldo. Totalmente. Te estás perdiendo en vivo, en vivo, el lanzamiento del penalti, cómo Ronaldo da los pasos hacia atrás, cómo se coloca el portero, cómo está colocado el árbitro, cómo está todo el mundo colocado, por ver por la parte, no te quedas en casa y ver por la televisión. Exacto. O sea, quieres grabar con tu móvil el momento en el que lanza Ronaldo el penalti y no estás pendiente de ese momento ni del lanzamiento. Retener, retener eso es lo importante. Pero tú fíjate que estamos hablando de masas, y ahí se mueven las masas, ¿no? Sin embargo tú entras en un teatro y te dicen, por favor, apaguen los móviles o no se pueden hacer fotografías. Porque es vivir ese instante, ese momento, con unos personajes representando una obra, el tema que sea, pero ese momento es el que hay que ir in situ, porque si no sería una película. Entonces, nadie se le ocurre ir al cine y hacer una fotografía de la pantalla. Bueno, no desideas, no desideas, de momento que no sé qué... Oye, ¿por qué no lo sacamos en el móvil? Es el mejor que no. ¿A qué hora comienza la tertulia el...? Como siempre, el jueves a las ocho y media, concretamente en el Centro Cultural Integrado, en el aula, me parece que no sé si en el aula dos, donde estamos, y allí celebraremos ese resumen de todo este año, este curso, en el cual vamos a revivir y a conmemorar un poco todo esto, y a plantearnos un poco un futuro que creo que es importante, ¿no? La participación, pero literaria, que creo que debe ser y debemos de plantearnos como un bálsamo a toda esta época convulsa que hemos vivido, pues yo creo que hay que vivirlo con un verano, un paréntesis bueno de descanso, y con un otoño que nos tiene que venir lleno, pues de esperanza, de ilusión, de participación, que es lo que ha habido en este momento. Este año yo he notado que habéis coincidido en el tiempo con alguna actividad similar, es más, ¿ha habido un día que la habéis atrasado o la habéis adelantado un día para no coincidir tan bien, porque la razón que sea, hay mucha actividad en Medina? Medina tiene una actividad cultural tremenda, tenemos que reconocer que la programación teatral que tenemos en Medina es un lujo, ya sin entrar en esa semana, en la semana de la música, en la semana del cine, en una serie de actividades, hay muchas. Entonces, bien es verdad que casi, bueno, pues hay inmensa mayoría que asistimos casi siempre a los mismos actos, no nos podemos pisar unos a otros en las actividades que hay, tenemos nuestro público, va creciendo, va aumentando, va viniendo gente joven, que tú siempre me la apuntas, va gente joven, bueno, pues va entrando gente joven que va habiendo, pues otras posibilidades. Yo creo que entramos en un nuevo tiempo distinto. Si tenemos un ejemplo en estas elecciones que han pasado, de una gran participación de gente joven con distintas candidaturas que se han presentado, eso quiere decir que hay una inquietud, hay una inquietud de participación en la vida social de nuestros pueblos. Bueno, pues yo creo que esto es un fin en esos 25 años que llevamos, que les haremos seguramente al año que viene, en el cual, bueno, pues abrimos la participación y muchísimas cosas que tenemos que ir haciendo, participando en una sociedad viva, en una sociedad que tenemos y yo siempre no me canso defender nuestros pueblos, defender nuestros patrimonios, defender nuestras costumbres, defender un montón de cosas y además decir de que yo he podido y he podido comprobar que hay una enorme juventud en nuestros pueblos, ya sé que estamos diciendo muchas veces que los pueblos están envejecidos, están envejecidos y eso es una realidad, que están envejecidos, que nos han fallecido mucha gente, pero también es verdad que tenemos mucha juventud y esa juventud ha participado de una forma muy directa con todas las actividades que se hacen. Eso es una labor que tenemos que seguir defendiendo y sentirnos orgullosos de nuestros pueblos, que nuestros pueblos es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos y ahí están, pues esas torres, esos monumentos que tenemos en los pueblos y que siguen en pie y eso es un patrimonio y eso es algo que tenemos que sentirnos orgullosos de defenderlo. Alfonso, vais a cumplir 25 años el próximo año de A de Tertulias, os habéis encontrado con colores políticos en el Ayuntamiento de Medina, de todos los colores. ¿Se han portado con vosotros igual todos los partidos políticos con las tertulias literarias? ¿Se han notado más apoyo de algunos colores que de otros o no? En estos 25 años. En estos 25 años se ha visto todo. Esto empezamos precisamente con Inmaculada cuando era concejala de Cultura del Ayuntamiento. Han pasado distintas corporaciones. Yo lo único que sí que tengo que decir es que han asistido muy poco todos los concejales de los distintos colores. Es decir, lo cual quiere decir que están muy bien formados y que no necesitan unas tertulias. Yo sé que la vida política es intensa. Yo la he vivido durante 20 y tantos años, pero he tenido tiempo de la tertulia y tengo tiempo de la literatura y tengo tiempo de participación. Yo les invito a los que han salido como los que han entrado, pues que las tertulias están ahí abiertas y yo se los voy a ofrecer a todos, como lo hemos seguido haciendo hasta ahora. Quiero decir que es un mundo abierto de participación, de un momento de relar, donde puedes participar en libros, en infinidad de cosas. Si digo una, me voy a olvidar doscientas. Y yo creo que eso es vida social y vida cultura. Y sobre todo, cultura, que es lo que necesitamos defender, porque un mundo cultural es libre. Un mundo con cultura tiene que sentirse de una forma muy especial y yo creo que ahí tenemos que incidir, por muchas de las razones que tenemos. Porque tenemos unos institutos fabulosos, porque tenemos lo de formación profesional, porque tenemos los pueblos que tenemos, pues hay pueblos con muchos alumnos todavía, y hay pueblos con tres y con cuatro alumnos que están abiertos esos colegios. Es decir, y que participan en certámenes, en concursos, también sean de dibujos, sean de literarios. Eso es inmenso lo que podemos hacer. Habéis pasado por diferentes sedes. Habéis estado en la Casa de Cultura, la Sala Luis Vélez, ahora estáis en el Centro Cultural. ¿Os sentís más a gusto aquí? Yo creo que estamos en este momento, porque evidentemente empezamos la Casa de Cultura, que era cuando no había el Centro Cultural integrado. Después nos trasladamos allí y allí tenemos nuestra... Está allí. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo, en la próxima legislatura que empieza, pues hablaré con el ayuntamiento si es que podemos seguir allí y si no, pues buscaremos otro local para ir desarrollando nuestras tertulias sin ningún problema. La oferta, hombre, coincidía en dos cosas. Yo estoy en todas las tertulias y estaba como... Es una actividad más de la Mancomunidad Tierras de Medina. Como Mancomunidad Tierras de Medina, está abierta a todos los pueblos. Pero, en fin, hay que adaptarse a los nuevos... A los tiempos que se avecinan. A los tiempos que se avecinan. Yo he vivido muchos, espero vivir mucho más y, sobre todo, metido en este mundo del literario y de la cultura, que es el que me apasiona. Todos los meses, hora y media que suele durar, no llega a dos horas... No llega. Porque, entre otras cosas, el centro cierra a las diez. Por lo tanto, a las diez en punto hay que abandonar... Hay que estar en la calle. En la calle. Y comienza a las ocho y media, por eso digo que hora y media aproximadamente. En esa hora y media, las personas que se suelen acercar, les puedo garantizar que durante un ratito se lo pasan bien, es agradable y se distraen. Se centran en lo que está aconteciendo, en muchos recuerdos, porque hay veces que se recuerdan cuando habláis, a lo mejor, por ejemplo, de temas del pasado. Pues fíjate, te dan las últimas. Aquel verso que aprendimos en nuestra niñez, es decir, había personas con 90 años que vinieron a recitar el verso que aprendió cuando tomó su primera comunión. Recitó un montón de gente, poemas de memoria, de hace un montón de años que aprendimos en aquella época, que no teníamos televisión y que lo aprendíamos al amor de la lumbre. Cuando enseñaba tu abuelo, tu padre, pues un montón de poetas reconocidos por todos, pero que lo memorizamos de una forma tremenda. Bueno, pues vinieron dos o tres personas que recitaron versos que aprendieron en su niñez. Te digo, una señora de 90 años, concretamente vive aquí en Medina, pero es de un pueblo de aquí al lado, concretamente creo que es de Ramiro, y en el cual, bueno, pues ha dicho que ella va a seguir viniendo a las tertulias para poder participar y memorizar toda aquella cosa. Esa es la grandeza, esa es la grandeza. Hay montones de cosas, de vivencias, que te sientes, que te rejuveneces un poco. Este año, ¿con qué tertulia te puedes quedar? Yo sé que me va a ser con todas, porque para mí son igual todas, pero ¿habrá alguna que te, porque te ha costado más conseguir que viniese el ponente? Pues no. Por el contrario, porque, oye, pensamos que iba a ser más diferente y ha sido mejor o... La verdad, me quedo con la última, que esta ha sido muy emotiva por esa razón, ¿no? De que había muchísima gente y que había gente mayor que venía a participar y precisamente a recitar. Que no estaba, o sea, eso estaba fuera de guión, no sabíamos cada uno quién iba a participar y cómo iban a participar. Es decir, dijimos que todo aquel que tuviera algo que decir, que lo dijera y que saliera. Entonces, allí mismo abrimos una lista y pusimos el orden, empezaron a salir y no sé, fueron unas 16 personas las que... Eso es lo grande, eso es lo bueno, es lo que me acuerdo, de todo es muchísimo, ¿no? Pero vamos, lo vamos a rememorar perfectamente. Comenzasteis dos, dos coordinadores, tanto Mariano García Pásaro como Alfonso Hernández, y se ha sumado un tercero, ¿no? Un tercero a la terna, ¿no? Efectivamente, los tres tenores, como tú bien dices, ¿no? Evidentemente, José María Lara, bueno, pues desde que se jubiló, pues incorporó con nosotros, colaboraba ya con nosotros. Además, ya sabes que es el que capitanea, capitanea un poco, pues el grupo de poetas y las odas, los caballeros, y que realmente, bueno, pues formamos ahí un trío en el cual, bueno, pues tenemos mucha relación en muchos sentidos, ¿no? El último ha sido, pues fue pregonero en Pozalé, en las fiestas de San Juan, y allí estaba, como pregonero, estábamos Mariano, y bueno, nos hizo quitar unos cuantos años, porque nos hablaba, no de las fiestas, hablaba de la función, la función, vamos a la función, que era como se llamaban los pueblos, y aquella época, como se convivía y como se hacían las fiestas, nos quitó unos años de encima, lo disfrutamos, y bueno, pues esa amistad que nos une, precisamente, la literatura y estas inquietudes, pues es lo que hace que seamos ahí, pues una piña, y que realmente, bueno, pues lo mejor que podemos tener en este mundo es mantener los amigos, cuidarles, que son lo más grande que hay. Con la familia naces, y a los amigos les haces. Hay que regarles todos los días, mantenerles y cuidarles. Pues vosotros regáis todos los meses a los amigos con estas tertulias, que siempre se suma a uno nuevo, pero habitualmente casi, casi son como las grandes citas los mismos, ¿no? Los que todos los meses acuden, ¿verdad? Casi siempre, siempre, los mismos en ese sentido que estamos, pues ya hace muchísimos años. Pero ya digo, bueno, según el tema, bueno, pues se incorporan gente, pues según el tema que toquemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir desarrollando en el año próximo, que tendremos tiempo ya de planificarlo, con el fin de ir pulsando un poco, pues esa sensibilidad que hay, y que vuelvo a decir que hay que aflorar para sentirnos orgullosos de lo nuestro, y esto es así. Pues termina mayo, y termina esta edición de las tertulias literarias, ¿a la que esperar ya octubre, supongo? En octubre, sí. Octubre para el nuevo curso, y va a ser especial, porque repito, 25 años, un cuarto de siglo que cumple las tertulias, y ya seguramente que algo especial es en alguna tertulia, ¿no? No nos cabe la menor duda, que ahí hay un montón de cosas que tenemos ahí abarajando, y que seguro que vamos a acertar. Mañana jueves, ocho y media, Centro Cultural Integrado, una nueva jornada, una nueva tertulia literaria en tierras de Isabel la Católica, con el lema, fin de curso, y como es fin de curso, bajarán el telón. Alfonso, muchas gracias, y que disfrutéis mañana de una nueva tertulia. Muchísimas gracias, y muy buenas noches.